Este tema está dedicado a los puros grupos, a ellos, que andan por ahí, no se pueden cagar. Basta de gozar con la cultura que es arte, pareces cabrojico que se siente indispensable. Por los posibles casos que te crees hombre sano, tu repertorio no ha cambiado, eres insensato. Mi meta es inyectarte hormonas en tu cerebro, volvente hasta cansarme, o lame la verga al eso. Soy el único mortal que te puede aniquilar en un encuentro, pues ya nada no te ofrezco porque tratas con conflicto. Hay que preparar sabio con buenas letras y dotadas al estilo mismo. Solo somos pocos los que siempre estamos vivos, esto no es competencia, pero vivo lo que digo. Se engrupen en la tarima pero abajo no son nadie, repiten las canciones, son todos unos disparates. Suelta el micrófono, maldito bufón, que solo somos pocos los que sienten el sudor. Del trabajo constante, del detalle, una perfección, para otro encuentro, tener una elección. Duro grupo, escupo en estos grupos, un golpe a la mierda con quien no es, pues solo pocos la ven. Le venden a los hueones y le compran que son rapes reales. Se deforman, deforman, su mierda estorba, el peso de mi rap a ti. Ya todo tu clan los corta, para que tú la veas, cork y saco hueá. Toma, por qué estás llorando, ahora con che tu madre conflicto urbano te va cagando. Diciendo que algunos raperos, ojos de que nunca se hicieron cuando lo vivimos. No hay niño de fuego, posero, el micro les quema cuando decimos que ahora la ven. Hay que aprender, caer, seguir, mostrar, decir, vivir, sentir, gritar, estar. A los puros voces, aniquilar, mi lógica borra a los mula, con gente mostrando la dura. En nuestro espacio no hay duda, que a su culiao lo mando a la luna. Maldito, muere. Son bufones, tan solo son hueones. Quieren aparecer y no existen las opciones. Leyendo ser reales, a menos que no valen. Tan solo son bufos, perros, coches, fumar. Son bufones, tan solo son hueones. Quieren aparecer y no existen las opciones. Leyendo ser reales, a menos que no valen. Tan solo son por grupos, perros, coches, fumar. Guacala, alza mierda, posera. ¿Quién viene de las alcantarillas? A pasar ese rollo con mi reto va de arriba. No es tu día, ni pasarte frente a la mía. Quiemo las vías de tus malditas ocasiones que me saben agonía. ¿Querés estar ahí cuando la fiesta ya está lista? Cuando conflicto diga, posera, coches, fumar. Te voy a joder, vamos a dejarte bien colgado. Como para dar las huellas estás ahogado. Aquí no más oportunidades, ha malcriado. Te tirarás en el primer contacto generado. Por la casualidad que siempre has querido estar coronado. Mostrado por todos lados. Habrá más puertas que abrir. Yo estaré ahí para maltratar graños. De perros que no valen, tu cabeza por el baño. Enrique puro vela, oye enfermazo. Ahí te la dejo, y por si acaso. Son bufones, tan solo son hueones. Quieren aparecer y no existen las opciones. Leyéndose reales, raperos que no valen. Tan solo son con grupos, perros coches humanes. Son bufones, tan solo son hueones. Quieren aparecer y no existen las opciones. Leyéndose reales, raperos que no valen. Tan solo son con grupos, perros coches humanes. ¡Suscríbete al canal!